Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Y luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una empezando a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Bailamos toda la noche y dormimos a las diez Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez Quédate que en las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que en las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y aquí nomás suenan los Patricios de Jicotenka El Chiquitita Che el flujo en el pombo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Y luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una empezando a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Bailamos toda la noche y dormimos a las diez Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez Quédate que en las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que en las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Guédagogía Quédate que en la mente la pose y todo lo que hicimos ¿Has visto les tiempos para repetirme? ¿Y luego de errores másof Oppo escribirte Gracias.